Entonces, ahorita les voy a dar un poquito de teoría. Esto está súper importante que le echen un vistazo por si les toca hacer revisores o algo con el cambio climático o cuando usan especies invasoras. Esto es un paso ahora indispensable, ¿verdad? Y después de que yo dé esta teoría súper rapidito, vamos a hacer una práctica con un software que les mandé la guía de cómo instalarlo, que podían ver un tutorial en YouTube, se llama X-Dead. Y les mandé también las capas de clima de México, del presente y del futuro. Entonces, igual las puedo volver a mandar, me dicen. Y después Luis Osorio va a mostrar otra herramienta que tiene otras cualidades, que no tiene esta que yo voy a mostrar. Y vamos a hacer una práctica también. Entonces, hoy va a ser la mañana de pocas presentaciones. Y me dicen a qué hora hay break o algo para... Sí, un chancletazo. Entonces, proyección de modelos a otras áreas. Y cuando estamos proyectando a otras áreas es cuando queremos modelar, por ejemplo, epidemias, lugares de otro lugar para ver si hay riesgo aquí, o especies invasoras. Ustedes ya se saben de memoria este esquema. Y lo único importante aquí es que le pongan atención al cuadrado amarillo y al cuadrado rojo. Entonces, yo estoy modelando del cuadrado amarillo, que son los climas nativos, hacia el cuadrado rojo, que son los climas que fueron invadidos. El lugar en donde yo puedo creer en mis predicciones es en la parte en donde los dos se parecen, ¿verdad? Que es la parte, este cuadrado ponteado, en donde está T y C. Ahí puedo yo creer, porque los climas existen en los dos lugares. En todo el resto de la parte roja, yo no puedo creer en mi modelo, porque yo no estoy seguro si la especie puede sobrevivir a esos climas, por ejemplo. Dentro de estudios que han hecho esos análisis incorrectamente, está este, una revista súper importante en ecología, publicar ahí citas a la segura, y básicamente los autores en el mapa de la derecha, esto ya se los mostró, pero dicen que la especie que está en Europa, que es la A, fue con esos datos predijeron en Estados Unidos, y después de Estados Unidos predijeron en Europa, y se dieron cuenta que al hacer eso, los modelos no predijeron bien esos puntos negros, ¿verdad? Entonces dijeron, ah, la especie evolucionó, se está adaptando a condiciones diferentes, y uno de los pasos que habría que hacer primerito antes de esto es, ¿debería yo proyectar ese modelo de Europa hacia Estados Unidos? Y a veces es bien arriesgado, ¿verdad? Porque los climas, aunque se parezcan, aunque estén latitudinalmente en el hemisferio norte, hay muchas variaciones, ¿verdad? Hay otra topografía, el continente es más grande en tierra, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces los vientos, la precipitación, son muy distintos. Otro error que tiene este manuscrito es que utilizarán dos dimensiones para ver las poblaciones de esta planta invasora, creo que es una planta, no estoy seguro, y yo ayer les estaba mostrando que para el estudio del zorro de Darwin, al usar dos dimensiones, que es B, al lado derecho, con dos dimensiones yo digo, ah, hay sobrelapamiento, y si le agrego más información, y si le agrego otro componente principal, por ejemplo, ese sobrelapamiento desaparece, ¿verdad? Entonces, más variables tengo para comparar esos climas análogos o no, más información, ¿verdad? Es mejor. Una de las herramientas que sirve para ver si los climas son análogos o no, es Niche A, aquí tengo las dos zonas de estudio para esta especie invasora, es la ardilla, que les mostramos anteriormente, y la zona nativa está a la izquierda, y la zona de invasión está a la derecha, y lo que hicimos fue identificar los climas, el rango de climas en la zona nativa, que es el poliedro azul, y luego identificar las condiciones climáticas en la zona invadida, que es el poliedro rojo, y aquí nos dimos cuenta que la zona invadida, que son las islas británicas, realmente quedan contenidas dentro de los climas de Norteamérica, ¿verdad? Entonces, si yo calibro un modelo en la información del polígono poliedro rojo, solo puede predecir en las zonas en donde los dos se sobrelapan, que serían estos pequeños poliedros ahí, que ahí yo puedo transferir un modelo de un lugar al otro, y si yo quiero predecir de las islas británicas, que es el poliedro rojo, al resto de la zona nativa, todo eso va a ser extrapolación, ¿verdad? En el mapa de abajo, las zonas en donde yo puedo predecir a partir de las islas británicas, es aquí. Todo lo demás, estoy adivinando, ¿verdad? Y todos los, bueno, los algoritmos tienen distintas formas de adivinar en esa zona gris. Unos son muy exagerados, otros son más, más calmados. Para el mismo estudio de la ardía, utilizamos otras herramientas. En amarillo, la comparación es a través de Niche A. MES, que es algo que ya trae Maxen por defecto, es, evalúa qué tan diferentes o similares son los ambientes, pero no te da un punto de corte, ¿verdad? Entonces, solo te dice para adivinar, yo no debería de creer aquí. Así como, es continuo. MOP, que es lo que vamos a ver después, te da la zona negra que te dice, aquí, usted está adivinando. Entonces, eso fue cuando transferimos de un lugar a otro. Pero, ¿qué onda si yo estoy, mis modelos en México y los proyecto a México? Pero el futuro, también pueden haber climas nuevos. Entonces, ¿cuál es, por qué es tan importante hacer estos análisis de proyecciones? Estos son, al 2015, todos los conjuntos de modelos de cambio, de cambio, de clima del futuro, ¿verdad? Son algoritmos, cuando digo modelos me refiero a diferentes algoritmos, con diferentes supuestos, con diferentes parámetros. y esas son las diferentes, todas las diferentes líneas que vemos ahí. Y, en función de los colores, está el escenario de emisiones. Entonces, me imagino que hayan escuchado esto, que está el peor, el escenario, el que va a ser el peor, y así como que, si todos nos portamos bien, ¿cómo sería la cosa? Y el de, si todos nos portamos bien, que es el RCP 2.6, ya se ha declarado que no es posible que pase. ¿Verdad? Ya, lo siento, pero, muy tarde, al último, al último dato que se tiene, ya no podríamos bajar la temperatura como se había estimado. Incluso, ustedes ya saben, que si se detiene hoy, la inercia que tiene el cambio, va a seguir 60-80 años, ¿verdad? Entonces, los climas que nosotros, por lo menos yo, estoy usando son del 4.5 al 8.5 y, este, aparte, uso distintos modelos, ¿verdad? Está ahí, por ejemplo, si yo digo, voy a usar solo los rojos, ¿ok? ¿Cuál de todos esos rojos? Porque este es el promedio, pero hay un montón más. Entonces, la idea es usar para ellos, para que yo, pueda capturar toda esa variabilidad que hay. Y uso distintos escenarios de emisiones para que otra vez pueda captar más incertidumbre, porque hay mucha incertidumbre con esto. Y, este, para modelos hacia otros tiempos, les quiero mostrar algo que está recién, recién hicimos con Daniel Romero. él es, él es, él trabaja con modelos de nicho, pero aplicados a, a enfermedades. Él ahorita, se, creo que, creo que en una semana se va al laboratorio de town para hacer su doctorado allá. él es médico, nada que ver entonces con, con esto de ecología, pero resulta que dentro de los, de sus cuates médicos, él siempre fue el raro, porque se juntaba mucho con los psicólogos, y se vestía medio hippie, y entonces, siempre, él cuando estudiaba las enfermedades, las estudiaba más desde el punto de vista de, ah, este es otro organismo, ¿verdad? Y entonces, ahí fue donde hizo el click de, ah, sí se pueden estudiar las enfermedades utilizando ecología. Entonces, es lo que hemos estado trabajando, y, cuando estamos tratando de estudiar, por ejemplo, los sistemas de transmisión, como un parásito afecta a la gente y se va así, y yo les conversaba que es de los modelos de depredador presa funcionan bien, y cuando quiero predecir epidemias que vienen, por ejemplo, el Zika virus, que es de África, ¿cómo pudo haber afectado en América? Eso es ecología de invasiones, ¿verdad? Entonces, cuando él se acercó a nuestro laboratorio y dijo, eh, quiero aprender biogeografía de enfermedades, eh, él ya tenía bastantes, eh, experiencias haciendo estadística, análisis de datos, pero todo en enfermedades, entonces, la idea fue, ok, sacamos lo de su zona de confort y, eh, usemos una herramienta que él podría usar en enfermedades, pero fuera de su zona de confort, entonces, eh, yo escogí que trabajáramos una especie invasora, esta es niteloxis obtusa, eh, starry, se le dice como, como de estrella, como de star, porque uno de sus órganos reproductivos tiene forma estrella, y esta especie es bien interesante porque es nativa del Reino Unido y en el Reino Unido está en peligro de extinción, entonces, por alguna razón, de alguna forma, la especie fue introducida en, en la costa este de Estados Unidos y está dejándola embarrada, está, eh, se reproduce muy rápido, cuando la tratan de arrancar, se, se quiebran algunos fragmentos y esto es suficiente para que otra vez haya una población, ¿verdad? Eh, ahorita unos colegas, Daniel Larkin, está evaluando usar pesticidas en los lagos y como que, él, él dice que es como cortarle el pelo nomás, entonces, eh, no está funcionando en ninguno de los, de los planes de control, bien, bien interesante, entonces, la idea era, ok, utilicemos este sistema para ver, eh, el proceso de invasión, pero además, proyectémoslo al cambio climático para ver, para ver qué, qué le espera a esta planta, ¿verdad? Esta es la zona de distribución global, rey, zona de invasión en Estados Unidos, después a Europa en el centro y a la derecha unas poblaciones en Japón. Eh, esta es la planta en Minnesota, que es donde está nuestro laboratorio, fue reportada hace como año y medio en un lago que es súper popular, llega toda la gente a un montón de estados a hacer pesca, esquí, ecuático y todo el rollo y pum, salió, se encontró la planta esta. Después, una de las hipótesis que se tenía es que, ah, los lagos que están más cercanos están más en peligro porque la planta se va a ir para allá y resulta que no, vean ese salto tan grande que da la invasión, ¿verdad? Bien interesante trabajar con especies invasoras. Estos son unos de los esfuerzos de control que hay y, pues, la planta consume los nutrientes que hay en el agua y ocupa espacio. Entonces, es bien bonito porque estás viendo cómo cambia toda la comunidad. como sistema de estudio está bien interesante y nosotros dijimos, bueno, identifiquemos el nicho, ¿verdad? Modelemos lo que para nosotros va a ser el nicho de la especie en condiciones climáticas y una vez que hayamos modelado el nicho, digamos, ¿dónde es? En este nicho de la planta ¿en dónde cae Minnesota? ¿Está afuera? ¿Está adentro? ¿En qué parte? ¿verdad? Entonces, empezamos a, la idea era identificar en qué parte del nicho estaba Minnesota para ver qué tanto riesgo ocurríamos bajo distintos modelos de clima, teniendo cuidado de no sobre interpretar estos modelos que ya los expertos en clima han dicho no, 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 esto ya ni deberíamos seguir usándolo y después el paso que es fundamental cuando estamos tratando para decir a otra zona y aquí estamos prediciendo a otra zona pero además a otro tiempo entonces lo que hicimos fue hacer los análisis de climas análogos y estos mapitas les muestran una comparación de la zona de calibración la M versus la zona donde lo proyecté ¿verdad? en verde significa los climas se parecen y gris significa los climas me tapo un ojo me tapo el otro y nada que ver y por ejemplo aquí algo bien interesante es que comenten de abajo el MRI los climas son bastante parecidos a lo que está ocurriendo hoy pero si me voy a otro algoritmo a otro modelo de clima futuro el IPCL ese sí está diciendo que todo va a ser distinto va a ser más caliente va a ser más seco y una nota importante es que cuando estamos haciendo la gente hace estos modelos de cambio climático donde hay más incertidumbre donde menos tenemos que creer es en la precipitación es 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 demasiado la variabilidad que hay en esas proyecciones y un estudio que salió hace como 10 días analizando especies cómo se han movido en Estados Unidos de árboles dijeron lo más clave para las especies frente al cambio climático para sus rangos de distribución es la precipitación entonces está bien hay demasiadas incertidumbres en estos modelos ¿verdad? bueno entonces esta figura aquí es gris en donde yo no tengo que creérmelo y entonces estos son modelos de Maxxen proyectados a estas nuevas zonas diciéndole a Maxxen no prediga en los climas que no existen hoy entonces algo que yo quiero respetar aquí es que en toda la si vemos la columna del 6 de la emisión de CO2 escenario 6 para todos los modelos de clima que son los matitas de que dicen suitability que diferentes son si yo quiero si yo quiero venderle a alguien que la cosa va a estar terrible uso un GISS y si yo le digo miren las condiciones no van a estar buenas exactamente entonces hay que tener mucho cuidado cuando a usted les toque leer un paper y decir ok primerito que climas usaron cuáles y que control tuvieron al lado pusimos como la desviación estándar que ustedes ya saben hacer estos bootstrap y todo entonces la desviación estándar para mostrar que tan variable fueron esas predicciones y en esos modelos que variables utilizaste que venían y concentradas en los R7 o como la hicimos para la liberación ok lo que lo que se hace es que yo en el clima actual utilizo mis puntos de presencia de la especie y debería yo de tener un poquito de conocimiento de la especie que le gusta que no le gusta con esto fue un desafío terrible porque algunos puntos caían en el océano entonces nosotros asumimos bueno lo que esté en el aire como que las condiciones climáticas de fuera van a influir en lo que está pasando también adentro es acuático entonces es uno de los supuestos fuertes otra es que bueno usamos eco climate porque ellos tienen datos como de bioclim pero en tierra en agua los dos usamos eso y ya con un poco de conocimiento de la especie hicimos un análisis para ver cuáles estaban correlacionadas y dijimos si tengo estas dos que son muy correlacionadas me quedo con esta y así empezamos a eliminarnos quedamos solo con cuatro o cinco variables que no estaban correlacionadas y que creían a nosotros por la biología de la especie que podían ayudarnos a explicar dónde estaba esto lo calibramos en el presente y ese modelo ya calibrado como A al cuadrado más B ese modelito ya lo aplicamos en los climas futuros eso no lo hablé lo hablé aquí pero es lo comparamos qué pasa si yo solo uso el área de invasión y qué pasa si yo uso todo el rango ustedes que recomiendan todo el rango perfecto aquí hay una revista para usted todo el rango de distribución porque si no yo solo estoy usando una porción de la información y eso es algo que yo voy a decir el viernes cuáles son los futuros del modelamiento de nicho ecológico que cuando ustedes van a modelar algo si van a empezar a hablar del nicho tienen que usar todos los puntos que existen para la especie ahorita van a ver por ejemplo con especies invasoras mucho se da de que está en la zona de invasión hago mi modelo maxim en esa zona y por supuesto que el modelo va a predecir bien va a predecir muy rojo donde están los puntos y nosotros hemos visto que cuando utilizo todos los puntos del rango lo proyecto mi zona de invasión todo va a ser rojo a nadie le gustan esos modelos pero eso es la verdad o del mundo si yo utilizo todo realmente la tolerancia a la especie puede que si va a invasión todo un estado es nomás que le va a divertir gracias por la pregunta yo no voy a hablar mucho de mob pero les voy a poner esta figura porque fue de las que empezó a evaluar esas ideas y esta es el clima del futuro y mi idea esto en estos puntos que va a hacer mi modelo va a predecir solo aquí y si yo lo dejo predecir aquí como va a predecir así o así entonces hay muchas preguntas con estas nubes de climas presentes versus climas futuros otra vez aquí este es el supuesto que tiene exer que es el que vamos a usar ahorita y este es el supuesto que tiene mob que la forma de las nubes de climas son así y exer asume que la forma de los climas va a ser un elixoide ustedes ya saben que es clamping que es extrapolación y que es truncación que es solo transferir modelos sin dejarlo adivinar en climas que no existen en la zona de calibración bueno otra vez esto es como se ve esta figurita de dibujo ya con datos reales el futuro está usando condiciones que no están dentro de los puntos que se utilizaría para calibrar y en este estudio que hizo que se los mostró y se los explicó como los modelos se trababan y seguían prediciendo en otras temperaturas lo hicieron con datos reales usando un mosquito que transmite una enfermedad y se dieron cuenta de que si yo dejo el mosquito al Maxent él va a predecir que va a estar en agua hirviendo 100 grados entonces hay que tener mucho cuidado con dejarlo extrapolar porque le va a seguir le va a seguir bueno la zona que no es climas que no están climas que están en la zona de calibración y como el modelo por defecto se traba para seguir prediciendo en climas futuros como extrapola y como se trunca yo le digo no 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 me va a predecir en climas que usted no conoce ¿verdad? hay algo un Maxent cuando uno se va a settings Maxent tiene clamping y extrapolación activados hay que desactivarlos para que tengan un comportamiento como el de abajo solo va a animarse a predecir en las condiciones que están en la M no se va a animar a predecir si los climas no los conocen es que si es un un extrapola si esto a esto se le llama transferencia del modelo de un de un clima a otro versus proyección ¿verdad? bueno esta figura ya se la saben también que las partes negras son climas que de África hoy no van a existir según los climas del futuro por ejemplo en el modelo de cólera que yo mostré ayer en el seminario nadie preguntó pero ahí había unas zonas en donde Maxent no predijo nada porque son temperaturas tan altas en el agua que simplemente no existen hoy en ningún lugar del mundo tan calientes entonces pensamos cuando lo estamos escribiendo poner signos de interrogación ahí para decir bueno no sabemos que va a ser cólera pero fue más fácil solo hacerse loco esto es lo que hace el mes y es que prueba la nube de puntos ambientales su patron del presente versus todas las condiciones del futuro y les dice muy parecido nada parecido muy similar no similar entonces les da un valor continuo mientras a la derecha MOB y EXCEP les dice cuál es como su su rango de mínimo y máximo de la zona de calibración versus hasta dónde llegan los climas futuros ¿verdad? entonces yo les voy a mostrar ahorita EXCEP que utiliza distancias de Mahalanois creo que MOB usa euclidianas no estoy seguro le vamos a preguntar a OK OK y este NICH-A básicamente hace esto ¿verdad? uso los dos climas y miro en dónde se sobrelapa eso es lo que hace NICH-A súper sencillo y EXCEP que sale en este paper el paper se estructura aquí están los dragones y es que antes cuando en la época medieval cuando la gente hacía sus mapas ellos ponían zonas en donde decían ¿dónde están los dragones? ¿where are dragons? y ellos básicamente en zonas que no habían sido bien exploradas no sabían nada pues dibujaban un dragocín para decir aquí hay monstruos no sabemos nada no hay información y eso se acostumbraba a encontrar en los mapas de esa época zonas que yo no conozco le pongo un dragoncín entonces ellos a la hora de hacer estos mapas de climas que no conozco pues proponen esta misma idea esto no lo voy a explicar mucho pero básicamente muestra cómo al inicio mes después distancias sublimidianas y después distancias de Mahalanobis cómo yo con esta estos simples cambios del tipo de enfoque que voy a usar cómo cambia la percepción de que va a ser muy diferente o poco diferente ¿verdad? y aquí entonces son los climas en el sol de rojo los puntos que caen en la zona de calibración los climas que están en la zona de calibración y en los el sol de gris con puntos negros son climas que están afuera climas del futuro climas de una zona de potencial invasión entonces una de las métricas que tiene XDEV es que primero identifica el rango ¿verdad? el mínimo y el máximo y fuera de eso ellos le llaman novedad 1 los 91 climas novedosos ¿verdad? fuera del rango aquí y además aunque caiga dentro del rango a veces hay combinaciones por ejemplo que esto de aquí para acá esto cae en el rango y de aquí para acá cae en el rango nomás que esa combinación exacta de climas no están en la zona de calibración están dentro del rango pero estos pixeles con esas combinaciones exactas no están en el rango y eso le llaman 92 entonces son climas a los que yo puedo proyectar el modelo nomás que las combinaciones no existen en ti zona de calibración y hay que tener cuidado una de las cosas que tiene bueno entonces aquí todo lo que es 91 que está fuera de los climas de la zona de calibración que están en diferente grado de rojo porque ellos cuantifican desde que está fuera del rango que tan lejos está por eso están esas manchas de colores pero generalmente lo que yo hago es que todo esto lo clasifico como rojo yo solo digo más o menos como se dice en mod negro aquí no quiero ni interpretar los modelos otra cosa que tiene Excel que lo vamos a ver ahorita es que cuando me dice todo esto es no todo esto no existe en su zona de calibración me dice que variable climática es la responsable de eso entonces vayan a tomar un break y después descargan los el software Excel y lo instalan y ajá mandé un mail con la guía de cómo instalar es un es un es un Es un corte, es un poquito de corte. Gracias. 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 Gracias.